Buenas, en este video te mostraré cómo cerrar una aplicación en la computadora por medio de la consola de Windows. Para iniciar, escogeremos la aplicación a cerrar, en este caso será P-Sign. Ahora iremos al buscador de Windows y pondremos CMD, luego damos clic al mismo como modo administrador. Sabremos que fue exitoso porque se abre una ventana negra como la presente. Ahora el siguiente paso es ver los procesos que se encuentran ejecutándose. En este punto se podrá saber las aplicaciones que se tienen abiertas. Para este punto existen tres maneras de poner el comando. A continuación las opciones. La opción 1 es tasklist. La opción 2 es tasklist backslash v. La opción 3 es tasklist backslash fi entre comillas doble username eq username. Acá después de eq, es poner el nombre del usuario. Esta opción es para cuando la computadora tiene varios usuarios o en el servidor existe un espacio compartido donde múltiples usuarios pueden ejecutar las mismas aplicaciones. Una vez que ejecuta el comando. Aparece una lista como la presente. Acá es importante la columna de PID. Este significa el identificador del proceso. Como mencioné. Puede que desee cerrar la aplicación que está ejecutando Pedro sin cerrar la de María. Por otro lado, debe tener presente la primera columna, debido a que con ello puede identificar el nombre de la aplicación deseada a cerrar. Una vez teniendo claro y en cuenta las columnas a enfocarnos. Vamos a buscar la aplicación. Hay dos tipos de listas. Una manera sale así. Y la otra forma sale así. Esta segunda opción es basado en el comando que se ponía a buscar por nombre de usuario. Ahora como paso final vamos con el comando para cerrar la aplicación. El comando es taskkillbackslashf, luego un espacio, luego backslashpid, luego espacio y por último el número de identificador del proceso. Una vez que lo digita, presione Enter. Saldrá un resultado como el mensaje presente que dice correcto. En este punto aclaro que también se puede hacer por el nombre del ejecutable. Sin embargo. Aconsejo que sea por el identificador. Considerando si es en un servidor donde solo deseamos dar por terminado la aplicación que usa una persona y no afecte a todos los usuarios. Por favor dele suscribir a mi canal para estar pendiente de nuevo contenido gratuito. Espero que el video le haya sido de mucha utilidad.